de todos, vamos a intentar, solamente intentar contarles según nuestro punto de vista intimidades, momentos, a mí también tengo la particularidad de haber visto el partido rodeado de un grupo de hinchas de Dálmine, qué pensaban, qué decían, la actitud de los ex jugadores o de tipos que alguna vez se pusieron la camiseta de Chicago, cosas que vivimos de cerca, cosas que compartimos de cerca y que nos gustaría charlar y ver si podemos entre todos armar, no sé si un comentario, hoy en Facebook pusimos el relato, Dios sabe lo que hace, cuando nos referimos a Dios sabe lo que hace, está en el Facebook de Atracción Verde y Negra, estamos hablando de esto que hablamos con Rondina, de lo que hablamos con Cristian Gómez, no hay palabras, yo pocas veces vi una cosa parecida, realmente es distinto a todo lo que habíamos visto de Gómez hasta ahora, en esos minutos en que pudo dar vuelta al partido, porque además de haber concretado, además de haber asistido, lo que generó, lo que contagió en sus compañeros una vez que Gómez estuvo en cancha, lo que generó en el rival, lo que generó en la gente de Dálmine, estamos en presencia de un tipo que yo no sé si muchos toman conciencia de que de estos tipos se hablan normalmente cuando están retirados o se toma dimensión cuando mueren o dejan de jugar al fútbol, lo estamos viviendo, lo estamos palpando, el miércoles lo vemos, lo tenemos cerca, entonces eso quizás nos hace perder un poco la dimensión de lo que significa, el último para mí, el último jugador gana partidos del fútbol argentino, el último jugador gana partidos del fútbol argentino en otra época quizás había, no eran muchos tampoco, existía una raza que distinguía a determinados futbolistas del resto, este tipo hoy se distingue de todos, más allá de cualquier categoría, por eso lo que hizo el otro día también supera lo que tiene que ver con los límites de lo que es el ascenso, Chicago, digo esto es el mundo del fútbol, habló de Cristian Gómez y con razón, por eso uno va a intentar ponerle palabras a las sensaciones, uno va a intentar ponerle palabras o adjetivos, algunos que no hayamos utilizado para calificar al jugador lejos, me parece que sin discusión, más extraordinario que ha dado Nueva Chicago a lo largo de su historia, entonces vamos a charlar un poco de esto, de lo que vivimos, de lo que se viene, porque ya rápidamente se viene otro partido y tenemos muchas cosas para compartir con todos ustedes, pero antes quiero saludar, ahí ingresa la gente, fue un aplauso, yo creo que pensé en un momento que se iban a alargar todos, pero viste como las películas Yankee, un aplauso solo y los demás no lo siguieron, no lo siguieron, pero bueno, señor Marco Castro lo saludamos, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches a vos y a toda la audiencia, un Cristian Gómez que ya deja de discusión si es o no el jugador más grande del club, porque ya es como dijimos la otra vez, trasciende lo que es Chicago y ya hablamos de la historia del ascenso, por lo menos de la reestructuración de categorías, para mí es el mejor jugador de la B nacional. De la historia de la B nacional. Sí, sí. Yo creo que, sí, o sea, está claro que la discusión ya tendría que subir ese escalón, que ni siquiera ya, no sé si sería tampoco una discusión con respecto a esto que genera, el nivel que tiene, la edad, digo, se junta, la lesión, yo no pierdo de vista la ley. ¿Cuánto tuvo una rotura de ligamentos? Una rotura de ligamentos cruzados, que no te digo a los 40, hay muchachos que a los 30 y pico no vuelven. Marco Van Basten, a los 28 años, tuvo una lesión similar y dejó el fútbol, el 28. Está bien, hace algunos años, digamos, la ciencia también va evolucionando y también tiene que ver en el profesionalismo de uno, tiene que ver en lo que es uno, en lo que es Gómez, en la cabeza de Gómez. Por eso Dios sabe lo que hace, en todos los aspectos lo digo, Dios sabe lo que hace. Y por eso Chicago el otro día dio vuelta un partido de la mano de Cristian Gómez. La mejor versión de Gomito en lo que respecta a goles. Vamos a decir que a los 42 años Gomito tiene, está en su mejor versión y tiene el mejor promedio de gol, más que a los 20 y pico. ¿Qué quiere que le diga? Estas son algunas de las cosas que vamos a charlar, vamos a escuchar, vamos a tratar, si es que se puede analizar esto, yo insisto, más que nada hay que relatar, contar un montón de cosas, ir armando imágenes, escenas, respaldándola con datos, pero realmente ha sido una tarde realmente inolvidable e histórica. Una página más que se escribe a partir de los pies de Cristian Gómez y de lo que significa. Y me quedo con esta anécdota. Cuando estábamos en vestuario estábamos hablando con Montiagudo, una charla informal, que seguramente esperemos que Montiagudo sea de la partida frente a Atlético Paraná, no de Cardoso, más o menos. Bueno, entonces Montiagudo decía, yo, dice, primero nos contaba, dice, la verdad que tengo el privilegio de compartir un plantel o un vestuario con este monstruo. Y decía, vos no sabés, yo, si me llega a pasar lo que le pasó a él, de hacer dos goles, de meter una... Y yo me estoy dando la cabeza contra la pared, estoy llamando... Dice que el tipo entró, se sacó la camiseta, se la dio el utilero, habló cuestiones así del partido y después se fue a bañar como si fuera algo natural. Y después salió también con un perfil similar, cero euforia. Y un poco lo que nos contaba Montiagudo, y después lo escuchamos a Pacheta en una frase, digo, y lo que decía Rondina, ¿no? Lo que decía Rondina. Que hay una paradoja que se da el otro día. Y me gustaría que le presten atención. Atención, digo, para entender por qué. Entender por qué. En la nota que le hicimos a Rondina, en un momento Rondina le preguntamos, ¿no? ¿Cómo hizo para aguantarse, más allá de la relación que tiene con Villa Dálmine? Rondina no nació en Dálmine, quiero aclararlo. Y él hacía referencia, después podemos rescatar la frase, dice yo cuando, ya no te digo en el tercero, en el segundo también, pero digo, en el tercero él explicaba, dice la verdad, uno lo veía colorado a Rondina, que se estaba aguantando, pero por respeto a la gente de Dálmine no lo gritó. Pero dice, tenía ganas de meterme en la cancha y darle un abrazo a Cristian Gómez. Textual de Rondina. Lo que es muy difícil, y sabiendo que más allá de... Porque obtuvo un logro con Dálmine y Rondina, y no nació en Dálmine y Rondina. Sin embargo el tipo tuvo la caballerosidad, el don de gente, de tener presente a pesar de un partido atípico, de lo que significaba la felicidad, porque nosotros ahora todavía no tomamos conciencia, o recién estamos tomando conciencia de lo que significan los tres puntos de la manera que se consiguieron. Maravillosa manera que se consiguieron. Nacho. Entonces el tipo, creo que, no sé, le habrá tenido presión alta, se lo veía colorado, pero se la comió y no gritó el gol a la gente de Dálmine. Los goles. No gritó, los goles, el segundo y el tercero especialmente. Y el tercero ni hablar, cualquiera fue un festejo alocado. No solamente ascendió con Dálmine, sino que hizo una... Lo veníamos repitiendo, que hizo una gran campaña con Dálmine. Y fíjate, si no fuese por esa campaña, tengo diez puntos nada más que le sacás, estaría peleando el descenso Dálmine. Como contracara, y como contrapunto, a lo que agrega Marco Castro para respaldar lo que decimos, y la relación, que también es efectiva, tenemos una revista que escribió la gente de Campana con respecto a Rondina y el amor que siente Rondina. Como contrapartida, cuando Dálmine consigue el segundo gol, un tal Coronel, que en algún momento pasó por Chicago, que además obtuvo un logro también. Ascendió con Chicago. Estuvo en la pensión del club, ¿no? Ese tal Coronel patea el arco, se desvía la pelota en aire, en una jugada que fue absolutamente desconcertante, y sale a gritar el gol. Busquen el video más o menos de la final Italia-Alemania del año 1982, búsquenla en Google, en YouTube, donde quieran. Más desaforadamente, contra, supuestamente, su ex-club. Pero desaforadamente. Casi como si lo hubiera hecho él. Entonces ahí me pregunto, y lo digo cuando escribí, Dios sabe lo que hace. Me pregunto, profesionalismo, falta de respeto, resentimiento. Él sabrá. Él sabrá. Pero fíjate la contracara. Un tipo que, no te digo nació acá, pero pasó parte de las inferiores, obtuvo logros con Chicago, con todo lo que vos quieras, y con los dirigentes, y con lo que sea. Con compañeros que estaban en cancha, y que además eran compañeros de él. El tipo gritó el gol como si fuera el último gol de subida, que quizás lo es, porque no es hacer mucho, ¿no? Y después lo veía a Ruiz. Que está bárbaro. Digo, es parte también de las reglas del juego. Entrando en el ole ole, entrando en la pisadita, en la gozada. En el momento que el partido estaba 2 a 0. Con el ole de fondo. Canchereando. Mucho no sobra tampoco, como para cancherear, muchachos, coronel, Ruiz, no sobra tampoco tanto, para cancherear. Dármire con todo cariño. Enfrente está Chicago y no sobra tanto. Lo que hicieron fue en un momento sobrar y cancherear el partido. Estaban tan, con un hombre más, estaban tan convencidos que cancherearon el partido. Pero yo marco esta paradoja. Marco lo de Rondina, que no nació en Dármire, que tuvo la delicadeza, tuvo un acto de respeto, respeto. No hacia los dirigentes de Dármire. Porque a lo mejor los dirigentes de Dármire hasta le quedaron debiendo guita. No hacia los dirigentes de Dármire. Esto que quede claro. Hacia la gente de Dármire. Y coronel y Ruiz se cagaron en la gente de Chicago. Coronel y Ruiz se cagaron en la gente de Chicago. No en los dirigentes de Chicago. Porque los dirigentes de Chicago, el que es mamarracho, el que no, que se quedara un rato más o se irá. Pero se cagaron en la gente de Chicago. Entonces yo a veces me pregunto ¿por qué? Por suerte, Dios sabe lo que hace. Y por suerte Dios sabe lo que hace. Y por suerte, digo, esto implica también la referencia para Cristian Gómez. Que cuando entró a la cancha, su gesto, lo que sentimos nosotros, lo que sintieron sus compañeros, que me imagino que lo habrán sentido mucho más que nosotros. Yo lo reflejo en Melo. Melo en el momento, Melo estaba a punto de ser expulsado. Melo estaba así de ser expulsado. En el momento que entra Gómez, le dice, bueno, voy a arrancarse un poquito. A Melo le volvió el alma al cuerpo. Cuéntenmela como quieran. Lo vi ahí, le vi la cara a Melo. Melo se transformó. Melo a partir de Gómez empezó a jugar al fútbol. Y cuando Melo empezó a jugar al fútbol, fue otro de los artífices del triunfo. Pero ¿saben a partir de cuándo? A partir de que entró la brújula del equipo. Chicago se sacó presión. Gómez les dijo a sus compañeros, muchachos, tírenme el equipo encima, tírenme el partido encima. Y eso fue lo que pasó. El tipo absorbió la presión, absorbió todo. Y a partir de ahí se empieza a levantar un triunfo impensado de Chicago. Entonces, rescato la caballerosidad de Rondina y lamento muchísimo que tipos que se hayan puesto esa camiseta se hayan cagado en la gente de Chicago. No en los dirigentes de Chicago. En la gente de Chicago. Por la actitud de mierda que tuvieron. La actitud de mierda que tuvieron. Entonces, digo, ¿vale la pena preguntarse por qué? ¿O no? ¿O son cuatro de copa que hay que dejar pasar? Quizás debe ser eso. Pero bueno, es lo que a uno le tocó vivir. las distintas sensaciones que te dejó el partido y por eso la felicidad. Y por eso la frase a veces tarda más, a veces tarda menos. Pero Dios sabe lo que hace. Así que, señores, bueno, esto es un poquito el inicio, el planteo del programa. Deja mucho que desear ese tipo de actitudes. Muchísimo. Pero también deja mucho para pensar porque no fueron los únicos dos jugadores que tuvieron ese tipo de tratos con el club. ¿Y tenés esa bipolaridad que tiene Chicago? Que se manifestó mucho en estos años con ascensos descensos. Ascenso descensos. Son jugadores surgidos en el club que aman al club, que estando lejos de Chicago manifiestan su amor por el club o este tipo de actitudes. Como el arquero Argentino Junior, por ejemplo. Sí, sí, como actitudes de ese tipo como el arquero Argentino Junior que festejan. Digo, hay un resentimiento. Insisto, yo... No pedimos humo, ¿viste? No, tampoco. Besate la camisa. Está todo bien, son profesionales, está bárbaro. Pero me parece que yo por eso marco el contraste. Quiero marcar el contraste porque el contraste fue ahí y en el momento y uno al lado del otro. El contraste de rondina que lo vi colorado que yo pensé este tipo le explota la cabeza por aguantarse de no gritar el gol pero fue más fuerte el respeto hacia la gente de Armini. Y también algunos de los jugadores, ¿no? La mayoría que dirigió. Y a muchos de los futbolistas que dirigió. A diferencia de Coronel que salió gritando el gol como el gol de su vida con bronca, con resentimiento. Está bien, digo, él sabrá a partir de ahora en su exitosa carrera o en los equipos que le toque jugar él sabrá lo que hace y por qué lo hace. Y después lo de Ruiz en el ole ole, está bien. Yo no se la pisaría a un compañero que hace un año y pico jugaba conmigo. Pero bueno, a lo mejor son los códigos del fútbol que se perdonan entre los mismos compañeros. Por eso yo hago referencia a la gente, no sé qué es lo que piensan los jugadores, aunque te digo algo. A partir de lo que uno escribía y hacía referencia a estas cosas, no hay ningún jugador que me haya dicho no, guarda a los jugadores. No van a decir nada, pero tampoco les gustó. Y el festejo también desaforado más allá de cómo celebró el partido tiene que ver con cómo los gozaron cuando el partido iba 2 a 0. No tengas duda. No tengas duda. Pero bueno, señores, vamos a ir a la primera tanda en Atracción Verde y Negra. ¿Te parece, Marco? Jonathan, excelente en los controles en la puesta en la zona. A Jonathan le tiro un ladrillazo y me fabrica cualquier cosa al principio del programa. Vamos a la tanda, señores, y ya regresamos. Seguí con nosotros. Estamos compartiendo Atracción Verde y Negra. Me encanta con este tema, con pasos al costado. Volviendo de la tanda, ahora vamos a escuchar la palabra de otro protagonista. A partir de las 21 juega el señor, Chicago Laferrere. Vamos a ver, salimos, si llegamos, vamos a ver el señor con Laferrere. Bueno, señores, estuvimos, para mí, uno, a ver, hay algo que no se puede discutir. Chicago, decididamente, en un partido muy difícil de analizar por cómo se dio, no jugó bien, claramente. Tuvo situaciones de gol, Otorola sacó, Otorola sacó dos o tres goles hechos, especialmente un cabezazo abrito, impresionante. Un arquero que venía en buen nivel. Venía en buen nivel. No es los arquero que más me enloquecen, pero evidentemente con el paso de los años está, digamos, va mejorando el ex Chacarita. Sí, pero no es que agarró un arquero que tuvo una tarde buena, como suele pasarle a Chicago habitualmente. No. Es un arquero que venía en buen nivel. Sí, si no, quizás, como venía jugando de árboles, se lo hubiera complicado un poco más. Clave en el triunfo de local contra los Andes. Sí. En Jujuy lo salvó una goleada, por eso más mérito en la contundencia de Chicago por gomita, ¿no? Y después lo de los diez hombres. Uno ahí tiene que hacer un parate y decir lo de Cardoso es lamentable. Fue lamentable. Fue sencillo lo que hizo Dálmine. Jugar a espaldas de Cardoso, que es lo más fácil que existe. Digamos, Cardoso se desentiende absolutamente lo que tiene que ver con la marca y a partir de ahí se genera el gol en el primer gol de Dálmine por ese sector y también nace otra jugada que fue la segunda y la única creo que después del gol más peligrosa que tuvo los Andes en ese primer tiempo. Dálmine en ese primer tiempo. 15 minutos estuvo Dálmine para sacarle provecho a la situación. Y después a partir de eso hay una cosa que hay que marcar también además de todo si querés como complemento que se notó en la cancha mucho que fue el estado físico de Chicago. Chicago lo pasó por arriba físicamente con un hombre menos. Entonces acá también nos tenemos que meter en lo que va a pasar en estos tres partidos. Cuando hacíamos referencia a lo que pasaba en la pretemporada digo Chicago en este aspecto teniendo en cuenta que todos los equipos juegan tres partidos digo Dálmine con el desgaste que hizo el otro día y el golpe que recibió digo se le va a hacer bastante cuesta arriba porque físicamente Chicago lo superó terminó mucho más entero con un hombre menos y si me apurás un poquito los últimos tres cuatro o cinco con dos hombres menos. por lo cual digo hay que hacer referencia también al profe y el laburo insisto jugando casi todo el partido 10 minutos 20 30 casi todo el partido por una irresponsabilidad de Cardoso más de 70 minutos entonces es un mérito digo no es un tema menor jugar con un hombre menos y cuando Chicago jugaba ese mano a mano que lo hablábamos con Rondina a mí particularmente en ese mano a mano por momento iba cambiando de esquema iba mutando Chicago buscándole la vuelta que no se la encontraba en un momento defendían con tres mano a mano y a mí lo de Pacheta me pareció absolutamente impecable coincidíamos hablábamos con Rondina porque Rondina también nos marcó la tarea del polaco Pacheta de ahí más allá de la desafortunada del gol que fue una jugada que ya nació mal barajada pero bueno hablábamos con el polaco Pacheta a la salida del partido esto nos decía estamos con el polaco Pacheta ¿qué partido jugaste? recién hablamos con Rondina en el mano a mano con un hombre menos complicado pero se dio vuelta un partido trascendental la verdad que sí estamos muy contentos por eso por el partido que logramos dar vuelta y bueno nos sirve como para acomodarnos en la tabla y aspirar seriamente a lo que nos interesa todo que es el ascenso a veces digo más allá de las planificaciones y todo cuando se cometen errores groseros ¿no? ¿los desmolariza un poco dentro del campo? Sí pero bueno tratamos de sobreponernos a eso cada compañero que bueno que le toca jugar lo apoyamos los que estamos afuera los que estamos adentro y bueno eso fue lo que pasó y gracias a eso creo yo que pudimos dar vuelta un partido sumamente difícil porque más allá de que por ahí no tuvimos un buen primer tiempo el árbitro a mi parecer no tuvo un buen partido pero bueno gracias a eso pudimos darlo vuelta habrá que entender que cada falta no es una amarilla eso es lo que uno vio de afuera parecía que cada falta mínima era una amonestación sí era una falta pero a favor de Dálmina siempre nos amonestaban a nosotros pero bueno ya está ya se ganó se ganó un partido importante y bueno como te decía nos sirve para nos sirve de envío anímico para bueno para ya pensar en Atlético Paraná y poder revalidar estos tres puntos de local ¿no? Hay palabras también para lo que representa a Cristian Gómez y lo que significa de mi parte no yo no voy a andar descubriendo lo que es el goma la verdad que escra entró hizo dos goles pase gol yo no lo voy a descubrir pero bueno sirve también el esfuerzo de todo de cada uno que bueno que gracias a eso pudimos ganar hablamos con vos porque nos gustó jugaste en distintas posiciones te rompiste el alma ganaste los manos a manos así que te felicitamos vos también a los personales bueno muchísimas gracias y bueno esto es un laburo día a día y bueno por más que por ahí no me esté tocando jugar yo siempre a disposición del cuerpo técnico para cuando me toque ¿no? muchas gracias ahí estaba señores la palabra del polaco Pacheta para mí de los puntos altos que ha tenido Chicago el día sábado ahí mencionó el polaco la cantidad de tarjetas que sacó el árbitro el árbitro a ver nueve amarillas en total sí más dos de Pumplido once y dos rojas a ver yo este árbitro es un peligro sí a futuro va a ser un peligro digo sobre todo en partidos decisivos ¿y si tiene malicia? lo que quiero decir a ver yo creo que no tuvo malicia el árbitro por eso y si tiene malicia con estos antecedentes recién empieza tiene un par de partidos dirigiendo y qué sé yo partidos así de importancia ahora si lo empiezan a contaminar sí que es un peligro verdaderamente entonces yo lo que te digo hoy por hoy en estos primeros partidos no noté malicia de parte del árbitro porque hubo se bancó un par de situaciones donde la gente presionaba para que cobre a favor del árbitro que creo que por lo menos uno de los dos no fue seguro el otro fue discutido el tipo y cuando tuvo que echar a Cardoso yo no digo que más esto lo digo respetuosamente de verdad para mí más por boludo que por otra cosa se me ha expulsado Cardoso qué quiero decir con esto lo hablaba con Pacheta a mí la sensación que me daba que cada falta y sobre todo en ese momento Chicago iba más al roce era una amarilla y es erróneo porque después nos siguió por la misma línea cuando él carga de amarillas sobre todo a la defensa de Chicago y a los jugadores de Chicago empieza a muñequear a muñequear en el partido empieza a hacerse el boludo en alguna que otra falta porque sabía que venía otra amarilla y no sacó o no amonestó por jugadas mucho más severas por las cuales anteriormente sí había sacado amarilla entonces si seguí por esa línea bárbaro esa línea estricta para mí tiene también un error conceptual el árbitro en el sentido de que cualquier roce además de sancionar lo con falta era amonestación claro porque mirá a Chicago le sacó cuatro amarillas sacando las doble de Pumpido tres fueron en el primer tiempo sí y bastante seguido y teniendo en cuenta que la primer tarjeta que saca es la roja Cardoso entonces la defensa más que nada estaba súper condicionada seguro después lo de Air también lo de Air no era para amonestación era algo que podía digo seguir vivas quizás pero después sinceramente lo del árbitro fue lamentable lo de Pumpido tampoco me pareció para expulsión entonces digo Adalmin le sacó cinco amarillas después al final ya cuando el partido empezó a hacer otro pero lo del árbitro también hoy pasa a segundo plano por como se dio con nueve hombres todo pasa a segundo plano claro claramente todo pasa a segundo plano los ex-Chicago el árbitro todo claro a partir de lo que fue y yo les digo algo yo estaba con la gente hay algunas cosas que quiero también destacar de la gente de Adalmin primero no el respeto que hay hacia Chicago que no es la primera vez que lo demuestran ellos formaron un espectáculo la verdad que uno estaba en la platea después me tocó estar al lado de gente que que en el momento que entraba Gómez se codiaba y creo que que Gómez fue parte de la atracción de mucha gente de Adalmin para ir a ver a la cancha y para ir a verlo a él que yo le digo había un par que terminaron aplaudiéndolo y otro par que hicieron un respetuoso silencio no hubo un solo insulto todo lo contrario entonces digo cuando uno y después otra cosa que yo te contaba a vos Marco que a lo mejor es una tontería entre todo esto había un al lado había un muchacho que estaba con su hijo que tendría 7, 8 años ponerle 8, 9 9 como mucho estaba con dos amiguitos en un momento se pone a insultar a un jugador de Adalmin ese pibe larga una puteada el padre inmediatamente inmediatamente lo hizo reprimió el tema de que el chico insulte lo paró le dijo que eso no se hacía que era una falta de respeto y esto me parece para destacar porque si hay algo que me queda todavía que pasó en mi club que pasó en Chicago y que fue un partido con Old Boys fue el último partido con Old Boys en Mataderos donde vi 10 chiquitos de 9, 10 años con la camiseta de Chicago insultando a los jugadores de Old Boys entonces cuando hablamos y nos horrorizamos por un montón yo he visto chicos en canchas he visto chicos por el alambrado chicos pero muy chiquitos escupir jugadores al lado del padre sin que el padre se mosquee entonces cuando nos horrorizamos por un montón de cosas que pasan digo empecemos por hacer lo que hizo ese padre con su hijo cuando insultó a un jugador de su equipo con un insulto entonces un insulto grande pero que enseguida enseguida digo el del tipo le puso los puntos al hijo respetuosamente también enérgicamente y después me voy a lo que fue ese Chicago Old Boys y la verdad que se tomó con naturalidad yo hablé con alguna gente que fue un amateur que sé que se preocupó por el tema y no le pasó por alto pero cuando yo veía y con total naturalidad todo el mundo seguía haciendo lo suyo la verdad que yo voy a salir a los jugadores de Old Boys y ver a 10 chiquitos de 9 a 10 años insultando además con uniforme de Chicago a los jugadores de Old Boys la verdad que me avergonzó la verdad que me avergonzó entonces empecemos por esas cuestiones después nos horrorizaremos todo por las redes sociales por las cosas que pasan por la barbarie por un montón de cosas empecemos a horrorizarnos por este tipo de cuestiones y está en nosotros digo si vos llevas a una delegación de chicos quien es el encargado de esa delegación es el responsable además de los padres si es que están en la cancha de parar a sus hijos cuando insultan o cuando escupen a través de un alambrado como lo hizo el señor en la platea de Darmine entonces a partir de ahí podemos empezar por algo no te digo que sea la solución de fondo pero podemos empezar por algo Jonathan querido nos vamos a una segunda tanda le pegamos hasta el final y terminamos con la tanda lo que usted diga bueno metemos la tanda a la segunda y cuando regresamos ya ingresamos en los últimos instantes de Atracción Verde y Negra desde hace 18 años salimos a la cancha con vos Atracción Verde y Negra un verdadero clásico de Chicago querés fútbol querés fútbol juega el 10 el próximo miércoles a las 15 horas Chicago enfrenta al Atlético para nada el 10 que el sábado fue el 17 mirá vos a ver cuénteme que viene siendo el mejor año en lo que respecta a goles del 10 que metió su tercer doblete de visitante el noveno en su carrera en el 96 contra Chacarita victoria 2 a 1 muy bien en el 2012 contra Instituto victoria 3 a 2 también que fue inverso esa vez Chicago ganaba 3 a 0 terminó ganando 3 a 2 ese partido contra Instituto exactamente que dirigió Álvarez me acuerdo en lo que va de 2017 6 partidos juego 4 goles 2 asistencias tiene un gol cada 130 minutos es un animal si sumás la temporada es un gol cada 152 minutos o sea que estamos hablando ya de un goleador digo a esta altura si pero mirá a ver me voy a la primera temporada de Gomito después del regreso 2011-2012 39 partidos 9 goles en minutos tenía un gol cada 351 minutos la temporada de la B Nacional fijate lo que fue Chicago ¿no? el desastre que fue esa temporada yo quiero decir no me canso de decirlo fue el Chicago nunca había salido último en segunda división pero a pesar de eso Gomito jugó 34 partidos metió 9 goles que se cuelguen esa medalla también un gol cada 307 minutos ahí ya subió el promedio de gol en la temporada siguiente donde Chicago sale campeón Gomito jugó 37 partidos metió 10 goles fijate la misma cantidad pero con 17 partidos más vamos a estar con la movida y nos sumamos a lo que es la estatua para Cristian Gómez totalmente nos prendemos y estamos a disposición y vamos a buscar el llavero y lo que tengamos el oficialismo tiene que poner gran parte para eso le deben le deben mucho le deben le deben mucho con las cagadas que se mandaron bueno mira esa temporada hay dos razones hay dos razones está bien una agradezcale a Gómez y segunda a la oposición pero bueno estoy pensando en voz alta discúlpeme yo miro los números la verdad no lo puedo creer y gran parte en eso que decís es cierto no olvidaste un promedio de gol en aquel campeonato que logra Chicago era de un gol cada 295 no hay gracias a Federico y tantos otros no 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 olvidate ni a Federico ni a tantos otros ni a Pansardi hay gracias si imaginate lo que hubiera sido Abeldaño en esta defensa el sábado está muy bien aguanta el Google dice yo tengo esta pregunta Jonathan si Chicago asciende vos lo traerías a Google en mi pietro para técnico de primera en Chicago es un loco este tipo es un loco es un loco que querés que te diga hablando de elevarse casi casi logra algo épico porque nunca ganó tres partidos seguidos no pero digo hablando de algo de elevar mañana en vez de decir alta previa en atracción verde y negra vamos a decir una previa elevada vamos a tener en vez de alta previa alta previa mañana en atracción verde y negra y a full bancando lo que tiene que ver con todo testimonios de todo haciendo la previa de Chicago atlético para nada que reafirmar yo creo que estos partidos más allá de lo futbolístico de hilar fino de lo que Chicago no jugó bien y que se yo son partidos en biome psicológicamente son partidos que te catapultan y es el partido más difícil para Chicago atlético Paraná es el último en la tabla de promedios el último en la tabla de posiciones y el último en rendimientos del 2017 eso tendría que ser un motivo de jolgorio decir bueno pero no para Chicago es un motivo claro fijate lo que era Crucero lo que era Douglas lo que eran tantos otros pero bueno señores nos estamos estamos ingresando en el último minuto y recuerden no solo de fútbol vive el hombre por eso está Chicago Tenis ahí podés tener alquiler de canchas al 50% de descuento tenés instructores de primera tenés un espacio para compartir un momento de verdad de distracción de esparcimiento en Chicago Tenis Club Chicago Tenis Club pegate una vuelta por Carruel 2.990 comunicate al 46875699 instalaciones renovadas instructores de primera torneos de todo en Chicago Tenis Club un saludo grande para mi amigo Víctor fue un éxito la paella un éxito no quedó nada ni para ello ¿cómo? nada después nosotros vamos a sortear algo de de cata eventos vamos a regalarle a la gente algo de cata eventos así que felicitaciones también un abrazo grande una perlita una curiosidad con respecto a Gomito y Dálmine ya le había marcado un gol en el 2014 en aquel triunfo 2 a 0 fue el 14 de abril cumpleaños del barrio el sábado fue 15 un día después del cumpleaños de Mataderos marcándole dos goles a Dálmine mirá vos una cosa de loco no yo esta estadística verdaderamente me sorprende al aire el señor Marco Castro después van a ser reflejadas en las redes sociales un saludo grande a toda la gente que se está enganchando a partir de a los amigos del facebook atracción verde y negra y del twitter también tenemos Gomito está a un dígito ya de alcanzar a Gonzalito en la tabla de goleadores históricos Gonzalito tiene 112 Gomito tiene 104 con este promedio de gol no se si alcanza el pilo Calandria el pilo cuanto tiene 116 y yo de acá a mitad de año no digo de acá a diciembre es probable digamos siguiendo esta senda siguiendo esta tendencia si Cristian Gómez no se si alcanza pero si llega a ser uno en primera división no para mi igual a dar en Vicente López para para ah La Bruna si no pero si llega a ser uno en primera división le cae el récord a Ángel La Bruna por eso por eso perdió 4-0 con Riestra uno siempre piensa gol de Bocchi como le decían algunos ¿cómo es Bocchi o Bocchi? Bocchi ¿cómo es Mascherano o Mascherano? ¿cómo es Bianchi o Bianchi? Riestra tenía a Bocchi a Benítez porque uno usa cuando se le canta a Bocchi Bianchi Mascherano pero decía no, viste el tema de la pronunciación señores nos vamos despidiendo nos vamos a reencontrar mañana mañana a las 20 seguramente con un programa que tenga que ver a full con la previa de Nueva tengo acá los citados por Rondina pero bueno mañana ¿le parece? ya empezó el señor buenísimo chicos muchas gracias a todos nosotros la verdad que estamos felices por la victoria de Chicago sinceramente hemos vivido una jornada histórica y nada ahora hay que mirar para adelante y seguir por este camino y un saludo le quiero dedicar este programa le dedicamos este programa a Daniel Caparelli que está escuchando perfecto a Daniel Caparelli le dedicamos el programa que de lunes a jueves a las 8 el tipo está prendido aquí en la 1.290 así que un saludo grande señores ahora si Marco le queda algo a usted no, hasta mañana bueno señores hasta mañana nos reencontramos yo les recomiendo mañana estén aquí presentes a las 20 porque vamos a tener una gran previa de Chicago Atlético Paraná muy amable muchas gracias chicas antes tú se me